DIVISIONES Es como si quisiéramos dividir un grupo de 6 pelotitas en 3 grupos Como el resultado es 2, significa que en cada grupo habrán 2 pelotitas Es decir, que 6 cabe 2 veces en 3 Resolvamos la siguiente división 925 dividido en 25 Lo que debemos hacer es analizar cada cifra del dividendo Y ver de qué manera se puede dividir en el divisor Partamos por la primera Siempre partir de izquierda a derecha 9 dividido en 25 Eso no se puede resolver Debido a que 25 por ningún número me dará 9 No hay ningún número que cumpla este requerimiento Por ende, continuamos con el siguiente Ahora tomamos 92 Tratamos de buscar números que multiplicados por 25 se acerquen a 92 Y nos damos cuenta de que 25 por 3 es igual a 75 Y que 25 por 4 es igual a 100 92 está entre estos dos números Pero, ¿cuál de los dos debemos tomar? 25 por 4 es 100 Y de cierto modo esto se pasa de 92 Este número no nos sirve Debemos tomar aquel que está antes Es decir, 25 por 3 Anotamos este número en el cociente 25 por 3 es 75 Y lo anotamos bajo el número que estamos dividiendo Efectuamos la resta para saber cuánto nos falta Luego, seguimos con la siguiente cifra que queda Y la bajamos a la derecha del número 175 Ahora buscamos un número que multiplicado por 25 se acerque a 175 Nos damos cuenta de que 25 por 6 es 150 Está bastante cercano Pero veamos qué pasa con 25 por 7 Que es 175 Tomamos este nuevo número Y ahora lo ponemos a la derecha del número que ya estaba en el cociente 25 por 7 es 175 Anotamos el resultado Bajo lo que ya estábamos dividiendo Y efectuamos la resta de nuevo Y nos damos cuenta de que la resta es 0 Este número Lo llamamos resto Cuando es igual a 0 Significa que la división es exacta Cuando es distinto de 0 La división se dice inexacta La manera de comprobar una división es Multiplicar El divisor Por el cociente Y ese resultado debe ser Igual al dividendo En el caso De una división exacta Es decir En este caso Para comprobar Debemos multiplicar 25 por 37 Y eso debe ser igual a 925 Lo cual se cumple Lo cual se cumple